Damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos a otra edición de Cine PR vs Mac. Mi nombre es Mac Díaz Rodríguez, yo soy Mac y mi plataforma es Cine PR. Y este es el podcast en donde se habla de cine como si usted estuviera hablando con un pana. Aquí no hay research para los que nos preguntan por qué es solamente una imagen, es porque esto es un podcast. Y el punto de hacer este podcast, como lo dije en el episodio cero, es tener el tiempo de hablar más de películas sin la necesidad de hacer toda una investigación o hacer un libreto o pasar horas editando un video, bajando imágenes y videos para ponerlo en el footage. La idea de este podcast es hacer algo sencillo en donde cualquier persona que quiera escucharlo en Spotify o YouTube lo pueda hacer. Ese es todo, esto es bien sencillo, una ciencia. Y como dice el título, hoy vamos a hablar de lo mejor de enero. Así que lo primero que quiero saber es, ¿qué fue lo mejor que viste de enero? ¿Qué me recomiendas? Porque honestamente, no hay mucho que ver en el cine. Y no me malinterpreten, las películas que están para los Oscars, como Portings y Anatomy of a Fall, son películas que yo quiero ver. Pero, no he tenido la oportunidad de verlas. ¿Por qué? Porque, y aquí hablando un poquito más de cosas personales, estoy terminando la postproducción de mi cortometraje de horrores Slasher, basada en la leyenda puertorriqueña de El Hacho. Y puedo decir orgullosamente que ya terminamos el proceso de edición. Es un picture lock. Para el que no sepa a qué se refiere el picture lock, es que la edición ya está cerrada. Ya no se va a editar más nada. Y el cortometraje dura lo que va a durar. Ahora están trabajando en lo que es la colorización, efectos CGI, que no pienses que va a haber un desfile de CGI, no. Son detallitos que se arreglan en postproducción, así como sonido y música. Estoy bien contento de cómo va la producción. Estoy loco por poder compartirla en festivales y eventualmente poder compartirla con ustedes, ya sea por aquí o por otros streaming services, que sea gratuito una vez se termine todo el ciclo de festivales, que estamos bien positivos, que tenemos algo especial y que a la gente le va a gustar, que es lo más importante. Por aquí hay razón, muchas veces cuando uno ve los cortometrajes en Puerto Rico son basados en ideas originales que no tienen nada de malo, pero aquí hay tanta historia y cultura y folclor que no ha sido explorado en el cine, que para mí una pena. Así que cuando veo películas como era hace una vez en el Caribe, o 23 Horas, que es otra de las películas que estrenó que todavía no he tenido la oportunidad de verlas, o Picando Alante me pompea mucho, películas que tomen conceptos que ya hemos visto en cine o géneros, como el chambar en el Caribe, o películas de samurái, y lo trasladen a Puerto Rico. Pues esa era mi idea con el Hacho y pues el año pasado pues la grabamos y estamos terminando ya la postproducción, entonces estoy bien contento por eso. Otras cosas personales que me han evitado que haya ido al cine, pues mi perrito, un perrito viejito, fue de mi mamá, cuando mi mamá murió en el 2013, se quedó con mi abuela, mi abuela murió el año pasado, perdóname, mi abuela murió en el 2022, en octubre del 2022, mi mamá y mi abuela murieron en octubre, y era mi mes favorito. Pero el punto es, tampoco porque quiero irme muy triste y nada por el estilo, pero el punto es que el perrito, pues desde octubre, después de que vinimos, después de que yo y mi prometida Omari vinimos de Japón, que la comprometí en Japón, pues cuando llegamos, el perrito como que se veía raro y se estaba rascando mucho los ojos y estaba tambaleando y cuando fuimos, pensando que solamente tenía algo en los ojos, además de tener los ojos lacerados, tenía una infección de oído y tenía lo que parecía un fallo renal. So, lo tratamos, pero, y estaba mejorcito, so, nos dormimos en las pajas y le dejamos dar ciertos medicamentos y en, ahora en enero, pues volvió, lo volvimos otra vez raro y cuando lo llevamos, pues oficialmente nos dijeron que tiene fallo renal y eso es una condición degenerativa, así que él no se va a curar, pero, le podemos seguir dando calidad de vida, tenemos el dinero, afortunadamente tenemos buenos trabajos y, pues podemos, el tiempo que nos quede con él, que sea uno, ¿verdad?, de calidad de vida, eso es lo que nosotros queremos. una parte de mí está contenta porque se ve mejor, está juguetón, está comiendo, está alegre, pero sabemos que va a llegar un momento en donde, ya los medicamentos no van a tener tanto efecto y en el momento en donde él pase más malos días que buenos días, pues tenemos que hacer eutanasia y eso pues me pone triste, pero, porque yo quería que me durara mil años el perro, pues ya que era de mi mamá y de mi abuela, pero, esa es la vida, una parte de mí está bien triste, también en cuanto a mi trabajo regular, yo llevaba un año pidiendo que me dieran un demotion, que me bajaran el puesto, porque a mí me subieron a ese puesto y lo hice durante más de un año, pero siendo honesto, yo no quería esa posición, el año pasado, al final de año, yo me enfermé más de cuatro veces corrida, todavía estoy saliendo de una enfermedad, para los que me han visto en vivo o en el podcast de One Show Movie Podcast, pues me han visto tosiendo, so, ahora, honestamente, hoy salí de trabajar y aunque sé que va a tener sus retos porque estoy volviendo a una posición con menos pagas, también estoy contento con la paga, no sé, no me malinterpreten qué estoy teniendo ahora, pero la cantidad de responsabilidad es tan diferente que realmente me estoy disfrutando lo que estoy haciendo y al final del día, eso es lo que importa porque la salud mental es bien importante y también cuidarse uno físicamente y eso es una de las cosas que quiero hacer este año ya que, me voy a casar en noviembre, si todo sale bien, ha sido un mes de enero bien, bien intenso en mi vida personal, además de eso se están cuadrando otras cosas, obviamente siempre todos los jueves y estoy grabando esto el jueves 1 de febrero 20-24, todos los jueves yo hago el podcast con Eric Atabay TV que tiene sus cosas también por allá y Alexandra Núñez que es la bestia, la diva, la potra, la caballota del cine y realmente son personas que me motivan y que me agradan, que sí, me gustaría que vieran más cine viejo, claro que sí, pero para eso estoy yo, pero yo los quiero un montón a ambos y también hay otras cosas que se están cuadrando por el lado que tienen que ver con podcast y eso, pero no voy a dar todavía detalles, pero vienen cositas por ahí, esas fueron las cosas que me pasaron personal, he consumido mucho YouTube este mes, encontré a Iron Mouse que es una VTuber de Puerto Rico y con Connor que es otro YouTuber, él vive en Japón pero es British si no me equivoco y estoy obsesionado con ellos, estoy trabajando, he visto horas y horas, ahora mismo estoy viendo el gameplay del jugando por primera vez Final Fantasy VII, el original, no el remake, y dura 11 horas y ya voy por 3 y pico horas, básicamente por eso es que no he visto tantas películas este mes y con todo y con eso vi 20 y pico de películas y vi Pluto que es el anime que está en Netflix y de esas películas voy a hablar en un momentito pero este episodio que voy a tratar de hacer una vez al mes que es de lo mejor y también obviamente de lo peor del mes también va a ser para cash up con las cosas que estoy haciendo en la página, estoy trabajando ahora mismo en el próximo Story Mode que para el que no sepa que es Story Mode es un segmento en CinePR en donde hablo de videojuegos pero no hablo de gameplay ni nada de eso hablo de su historia de Story Mode de su historia de los elementos y las influencias que tuvo el cine en ese juego si alguno o del valor que tiene como pieza de lo que yo le llamo el octavo arte el séptimo arte para mí los videojuegos son el octavo arte ya que tienen todos los elementos del cine más la experiencia es una más personal porque hay una jugabilidad una experiencia interactiva versus el cine que tú eres un participante no activo mi hobby básicamente es ver ensayos de videojuegos me divierte verlo ya sea gente jugar ya sea gente hablando de ellos etcétera ¿cuál es tu hobby ver películas? el mío es ver videos de videojuegos y llevo viendo un montón de Iron Mouse que es una VTuber como dije de Puerto Rico me encantaría hacer algo con ella en algún momento que tenga que ver con anime ya que también tengo anime con Mac que es la sesión de CinePR donde hablo de anime los anime con Mac me gustaría hacerlo más estilo ensayo pero yo lo hago todo solo porque hasta que uno no empieza a cobrar de YouTube uno realmente y cobrar bueno uno no puede contratar a personas que te editen los videos ahora mismo pues yo lo hago todo y a mí me encanta hacer ensayos de películas uno de mis videos más populares es sobre el cortometraje anime puparia que tiene 30 y pico de mil views si no me equivoco la última vez que verifique que fue hace un par de semanas y me encantaría hacer más de ese tipo de videos porque también sé que son videos que la gente ve pero es tanto el esfuerzo y es como tirar el dado al azar tú haces tanto esfuerzo para no saber si gente lo va a ver que a veces es un poquito frustrante y uno se siente derrotado por ejemplo uno de los segmentos que yo hago que es Story Mode que también estoy preparando el próximo episodio de Story Mode va a ser del juego de Neversoft y Activision de Spider-Man del 2000 esta sección en particular para mí es un guilty pleasure yo la hago porque quiero no porque vaya a tener views yo tengo videos de esta sección que han tenido 10, 16 views pero los últimos que he hecho sorprendentemente para mí han tenido más de 100 views ahí es donde está el range de la página ahora mismo de 50 y pico views a 100 y pico de views mi meta en este año realmente es que la página consistentemente llegue a los 100 y pico de views en sus videos porque mientras más gente lo vea más fácil llegamos a la monetización y bueno se le puede sacar bueno aunque YouTube me quitó la monetización todavía no sé por qué porque no hay forma de tú verificar y como son bots los que verificar los videos pues es por reused content pero obvio que yo hago reuso de contenido hablando de películas pongo a veces imágenes o videos de la película mientras hablo por encima de ella so traté de borrar todos los videos viejos que tenía o todas las partes donde había copyright content y yo estudié for use yo estudié leyes de copyright pero eso no es suficiente para para YouTube so nada también eso fue una de las razones por las que estaba haciendo este podcast que es no solamente para hablar de cine sino para hablar de los temas de mi interés y de las películas series que he visto que quizás no tengo el tiempo para reseñar o quizás voy a reseñar pero quiero hacerlo de una forma más free flow freestyle y vamos a lo que vi este mes y repito déjame saber qué fue lo mejor que viste enero y qué es lo más que te interesa para ver en febrero so que vi en enero enero yo empecé viendo godland una película extranjera bien bonita es una película que me hubiera gustado ver en fine arts porque tiene temas tiene capas te deja pensando pero una película para tu ver como yo la vi mientras estaba haciendo mil cosas a la vez so esa la tengo que volver a ver después de eso vi de satoshi con perfect blue en seven es una de mis películas favoritas y esta película está bien cerca de seven está ahí pelito pelito en cuanto a lo que me gusta si no has visto perfect blue sigue siendo mi favorita de las tres que he visto de él no he visto tokyo godfather todavía pero de las tres que he visto de él perfect blue para mí es la mejor y no te tiene que gustar el anime porque es un thriller y es tremendo thriller vi la sociedad de la nieve estoy pendiente de ver a life para hacer un episodio dedicado a ambas películas este sociedad de la nieve es un peliculón súper bien hecha le da un valor a las personas que murieron la importancia que ellos tuvieron en que las demás personas sobrevivieran claro se las comieron este la película no abarca esa segunda parte de la historia que es cuando la gente se enteró que la forma en que sobrevivieron fue ¿verdad? fue el canibalismo pero lo que sí hace un buen trabajo es emponerte la situación de ellos la escena del avión estrellándose un 10 de 10 para mí es la mejor escena de horror que yo vi el año pasado el director español Bayona un monstruo dirigiendo este tipo de películas yo nunca he visto The Impossible a lo mejor debería ver The Impossible y hacer el podcast dedicado a The Impossible y la sociedad de la nieve la que sí vi fue a Monster Cow que es una película mi madre murió de cáncer así que es una película que definitivamente me toca pero esto fue un buen filme un buen filme que me alegró haber visto en Netflix pero no me hubiera molestado ver en el cine honestamente después vi de Parchun Woo Oldboy que hizo un rewatch ya yo había visto Oldboy y había reseñado en mi primera página pues no Freeview la vi porque el año pasado se celebró el 20 aniversario del estreno y le hicieron un remaster a la película y pues la pusieron en Netflix y el año pasado yo vi muchas películas de Parchun Woo que no había visto era la mayoría creo que el antipasado el 20-22 Be Decision to Live que es una de mis películas favoritas de ese año este también vi el año pasado vi por primera vez Sympathy for Mr. Vengeance Lady Vengeance Be The Handmaiden y Be Thirst que es la menos que me gusta actually Thirst es la menos que me gusta de él y como quiera le encuentro gran valor Lady Vengeance me encantó Sympathy for Mr. Vengeance no tanto y ya Decision to Live como dije es de mis favoritas so volví a ver Oldboy que bestia de película que peliculón hay un antes y un después de un cinéfilo tras ver Oldboy esta es una película que influenció hasta el mismo Dark Devil la escena del pasillo de Dark Devil que la han replicado en todas las temporadas es influenciada por Oldboy así que sin Oldboy no existiría esa escena de Dark Devil Oldboy una bestia de película estoy loco por sentarme a reseñarla y hacer una buena reseña y eventualmente un análisis porque para mí es un monstruo de película vi Pluto esa la logré reseñar como dije en mi reseña de Pluto una serie que fácilmente yo podría reseñar cada episodio y dedicarle la misma cantidad de tiempo que le dediqué a la reseña general así de bueno es me encantó y de Pluto hice la reseña porque ganó la encuesta que hice preguntando que reseña anime quería que hicieran en donde puse Onimusha que la había visto Blue Eye Samurai que la había visto y ganó Pluto que era la única que no había visto de las tres y pues la vi porque ustedes escogieron que esa fuera la que reseñara y me encantó hice un Bean Watch la vi de una sentada hizo un episodio largo cogí un fin de semana y la vi en todo un día eso fue eso fue un sábado o un domingo que se fue entero en ver Pluto fui al cine a ver Wonka esa fue la única película que vi este mes en el cine y la reseñé en el episodio número uno del podcast porque también vi Willy Wonka en The Chocolate Factory con Jane Walder vi Blazing Saddles con Jane Walder ese estilo también de hablar de ella en el criterio en Channel vi Ricky O The Story of Ricky esa fue otra de las reseñas que puse en la página originalmente iba a ser un capítulo del podcast un episodio del podcast junto a The Story of Neighbors que la película la dirige el de Bill Antet el que no es Keanu Reeves él es el que la dirige y los otros días escuché un episodio de The Best Movies Never Made las mejores películas nunca hechas ya que yo no sabía que él era director y pues obviamente él está hablando de las películas que no había logrado hacer porque ese es el punto del podcast que es una de mis mayores influencias en mi segmento de las películas que nunca vimos aunque ya yo quería hacer el segmento de las películas que nunca vimos antes de que saliera ese podcast pero definitivamente cuando los empecé a escuchar a ellos fue como que ok yo tengo que hacer esto porque hay gente que quiere saber de esto y pues me pompea me pompea cuando veo los episodios de ellos estoy preparando un episodio de las películas que nunca vimos slash las producciones que nunca vimos porque es de una serie va a ser mi primer episodio dedicado a una serie una miniserie y el episodio es de la secuela nunca hecha de The Thing y no me refiero a la precuela en el 2011 sino me refiero a una miniserie que Sci-Fi iba a tirar que iba a ser una secuela de John Carpenters The Thing de 1982 eso también es otra de las cosas que estoy preparando vi Return to Us que está en Disney Plus que es la secuela de The Wizard of Us el próximo episodio actually va a ser dedicada a ambas películas así que no creo que tenga que dar más detalles también vi Godzilla por primera vez 1954 Gojira y vi después la versión americana King of the Monster eso fue uno de los episodios pasados así que si te interesa saber más sobre eso lo puedes escuchar en el podcast vi Leo que es la nueva película animada de Adam Sanders estuvo ok me gustó en Chudderby The Rap que una película coreana sobre espíritu empieza sólida se vuelve bien mamona en el medio y termina ok vi Drácula 1958 si no me equivoco o Roll of Drácula con Christopher Lee como Drácula es la primera película de Hammer Pictures que veo no es la primera que tiraron ellos tiraron muchas pero en cuanto a los Universal Monsters es la segunda si no me equivoco la primera es Curse of Frankenstein y quiero ver esas películas de Hammer además de revisitar los Universal Monsters de los 30 y 40 que por ahí vi en el Universal Monsters Channel de Roku Frankenstein la cogí como 20 minutos dentro de la película y la terminé de ver ya yo la había visto así que a mi me gusta mucho porque ya Frankenstein del 31 tiene música versus Drácula que no tiene música fuera del principio cuando empiezan los títulos la película no tiene música esta juega un poquito mejor con eso y de hecho esas películas o Spooky Tales no le ponían música porque pensaba que iba a distraer a la gente ahora es una parte tan fundamental del cine de la música que es extremadamente interesante también vi muchas películas de los 50 de Horror vi Invasion of the Body Snatchers porque esa la voy a reseñar en octubre de hecho Godzilla también la voy a reseñar en octubre esta reseña la estoy grabando desde ahora de las reseñas que quiero hacer en octubre he grabado 3 he editado en su totalidad 2 que son Drácula la que mencioné Horror of Drácula Invasion of the Body Snatchers y Rear Window de Hitchcock también de los 50 pero esta no la pienso reseñar porque realmente no me gustó fue Tarántula y vi The Thing From Another World porque como dije el episodio que estoy preparando de las películas que nunca vimos slash la serie que nunca vimos es sobre las secuelas de The Thing y para hacerlo me auto impuse leer la historia corta en la que están basadas las películas que es Who Goes There de Joseph W. Campbell si no me equivoco y ya leí la novela vi The Thing From Another World del 51 súper interesante especialmente en el contexto de verla después de ver Invasion of the Body Snatchers que fue hecha varios años después y las similitudes que tienen como película a pesar de estar basada en historias totalmente diferentes Who Goes There fue publicada en el 38 si no me equivoco mientras que Body Snatchers que es la novela o historia en la que está basada Invasion of the Body Snatchers fue publicada en el 54 o 55 por ahí pero las películas tienen similitudes bien marcadas a pesar de ser totalmente diferentes en otros aspectos eso fue bien interesante y vi así sea la película no la estoy mintiendo S S S S S S S la primera S en mayúscula la otra S en minúscula que es una película que yo vi en televisión local cuando pequeño trata sobre este doctor que básicamente durante toda la película convierte a su ayudante en una serpiente y él se termina convirtiendo en una serpiente en la ayudante y yo lo que me recordaba de la película es que había una mangosta o un animal que es capaz de matar a la serpiente porque es resistente al veneno cuando las serpientes lo muerden ese animal tira unas toxinas que bloquea el veneno y lo que me recordaba es que este este tipo se convertía en serpiente lo íbamos viendo como físicamente iba cambiando y que terminaba con la novia del tipo que era la hija del doctor encontrando al tipo convertido en una serpiente y la mangosta a punto de matarlo y ahí terminaba la película y randommente después de ver Invasion of the Body Snatcher pues Roku me tiró para Universal Monster Channel y la estaba andando y yo ¡Ah! ¡Esta película! y no tenía ni idea de cómo se llamaba la película puse un post en CinePR porque me emocioné y la dejé corriendo este ya estaba más de mitad de película pero ya sé cuál es la película ya sé este en algún momento quizás la vea y la reseña no prometo mucho porque hay tantas películas que tienen más prioridad que esta pero fue como que ¡Ah! Diablo yo quería saber cuál era esta película y pues casualmente la encontré So vi The Spine of Night que es una película que de John Mangianello que la estaba promocionando cuando salió hace varios años y por apoyarlo pues yo la compré digital pero nunca la vi y ya que estaba en Chodder la había puesta en mi lista y pues dije ¡Ah! déjame verla y lo que me gustó mucho de esta película es el uso de rotoscoping para que no sepa qué es rotoscoping una técnica de animación en donde básicamente la gente se graba la animación es en base a a los movimientos reales el rotoscoping tiene una cualidad en sus frames y en los movimientos que es más realista que la animación tradicional pero a la misma vez es medio weird porque la animación tradicional no está hecha con tantos frames y esta pues como tiene movimientos más realistas y fluidos pues para el ojo que no está acostumbrado a ver una animación así se ve rara pero es bien interesante y no es la única película con esta técnica que yo he visto yo también he visto Fire and Ice yo también he visto Heavy Metal y pues quiero volver a ver Fire and Ice y Heavy Metal y Wizard este y The Lord of the Rings la película de los 80 animadas de The Lord of the Rings para hablar de ellas en un episodio del podcast porque nuevamente no todo merece tener una reseña o mejor dicho hay cosas que sí merecen tener una reseña pero yo no tengo el tiempo de hacerlo el tiempo como el de todo el mundo es limitado so ese tiempo que yo tengo para editar y montar videos y hacer ensayos o ¿verdad? sementos tienen que ser de cosas que a mí que yo sienta que las tengo que hacer sí o sí hay cosas que yo siento que tengo que hacer pero que pueden esperar y pues este tipo de películas pues son una de ellas pero a la misma vez si quiero darle el spotlight que se merecen y eventualmente hablar de ella hablar de la técnica de rotoscoping como también eso influenció en videojuegos como Prince of Perch al originarnos Son of Time que también para eso este segmento porque yo estoy en mi viaje de aprender sobre cine lo más que pueda y en 10 años que llevo haciendo reseña y estos últimos dos que he estado un poquito bien poquito más envuelto en hacer cine y con todo y con eso yo no sé nada de cine y yo he visto miles de películas y he reseñado cientos de películas y he estado horas y horas analizando películas y yo no sé nada de cine pero me gusta seguir aprendiendo me gusta saber que yo no sé nada de cine me gusta saber que a pesar de todos estos años ahora es que yo siento que me estoy tomando el cine en serio So ¿qué fue lo mejor que vi y lo peor que vi en enero? para mí lo peor que vi fue Tarántula y no es que sea mala mala es que en comparación a The Teen From Another World y Invasion of the Body Snatcher está malita también el corte de Godzilla americano del 56 Godzilla King of the Monsters en comparación con la original a mí no me gusta ese corte pero puedo entender si esa fue la primera versión que tuviste de Godzilla en los 50 60 70 puedo entender que haya gente que le guste porque en verdad una versión like for dummies de Godzilla normalmente en un mes la mayoría de las películas que yo veo son ok o entretenidas pero como este mes no fui al cine y lo que hice fue ver películas viejas como se habrán dado cuenta por la lista pues vi muchos peliculones es un poquito difícil escoger cuál es de los 50 definitivamente la mejor que vi fue Invasion of the Body Snatchers pero Godzilla no se queda atrás a mí me gusta un poquito más Invasion of the Body Snatchers pero Godzilla Godzilla este Dracula también me gustó un montón por lo diferente que es pero eso pues la pueden ver la reseña Perfect Blue que la volví a ver un peliculón Sociedad de la Nieve súper buena creo que le di mejor nota de la que se merece le di 4 estrellas en Letterbox pero sigue siendo súper buena ¿qué fue lo mejor que yo vi este mes? Oldboy 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 es un antes y un después como les dije Oldboy es un un peliculón si hay una película que usted tiene que ver de estas 20 y pico que mencioné debe ser Oldboy todas estas películas están en streaming services ¿qué les puedo decir? les puedo decir que enero para mí fue un buen mes un par de películas que quiero ver este año hay par que las voy a ver no es porque esté muy emocionado por verlas sino porque me toca cubrirla pero sí las próximas cosas que estoy trabajando son la reseña de Fantasia 2000 que probablemente va a ser un audio y como les dije estoy trabajando en el próximo episodio de Story Mode que va a ser dedicado a Spider-Man 2000 el videojuego de Playstation y Dreamcast de Neversoft y Activision y estoy preparando las películas que nunca vimos dedicado a la miniserie de The Teen Return of the Teen si no me equivoco es que se llama todavía estoy en proceso de investigación y escribirlo pero debe estar saliendo en los próximos meses porque estos videos pues se tardan un poquito en realizarse pues dije soy yo solo pero son de las cosas que me apasionan hacer y que si la internet y estos videos continúan después de que yo no esté con ustedes pues son cosas que me hacen sentir orgulloso que las haya hecho a pesar de que técnicamente no se hablan mejor muchos de mis videos viejos tienen errores ya sea de audio ya sea de edición pero mi propósito aprender no necesariamente ser el mejor y eso está ok vean cine vean el cine que ustedes quieran yo quiero ver cine viejo usted quiere ver películas de superhéroes películas de acción véanla lo importante es que vaya a ver cine y que hablemos de lo que vimos y de lo que nos gustó y por qué nos gustó o por qué no nos gustó que yo te recomiendo algo raro y tú lo veas y me digas diablo esto no me gustó pues ya yo sé que no te vuelvo a recomendar algo así pero si te gusta pues ya yo sé que podemos seguir expandiendo ese gusto so nada esto fue lo mejor de enero un episodio mucho más largo de lo que yo esperaba espere en otro podcast así de largo el mes que viene si todo sale bien que esto es más para mí que para usted hasta cierto punto so gracias por escuchar si llegaste hasta aquí eres una bestia recomiendame película quiero quiero seguir aprendiendo más de cine y que es lo peor que puede pasar que ya la haya visto pues te voy a comentar ah ya la vi ya vi la película recomiendame otra o te voy a decir la vi me gustó no me gustó lo importante aquí es entablar una conversación y que sigamos hablando de cine y sigamos disfrutando de este hermoso arte este fue Mike de CinePR y será hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!